El presidente lo realizamos en la Cámara Municipal de Baruta, a mi lado se encuentra el concejal de esta jurisdicción y presidente también de la Comisión de Participación Ciudadana, Héctor Urgeyes Fox, quien el día de hoy va a ofrecer declaraciones con respecto a los problemas que enfrentan los vecinos de este municipio. ¿Cuál es el motivo por el cual el día de hoy se han reunido en la comisión para tratar los temas que aquejan a los vecinos? Efectivamente, hoy estamos presentando el resultado de la consulta pública que hicimos a todas las comunidades baruteñas acerca de una ordenanza que estamos proponiendo para regular todo lo que es el servicio de agua potable a través de camiones cisternas. Este servicio se ha convertido en un servicio alterno. En Baruta, los baruteños estamos pasando por una enorme crisis de desabastecimiento de agua. Desde hace ya más de dos años tenemos una incidencia muy grande sobre los vecinos ya que no nos está llegando el agua sino que una o dos veces por semana. Es decir, ese es el promedio de agua que está llegando a los vecinos y por supuesto esto ha hecho que la adquisición de camiones cisternas se convierta en algo que era alternativo casi que en algo fundamental para los vecinos. Esta consulta que hicimos denota por ejemplo como el 63% o más del 63% de los vecinos baruteños está utilizando el servicio de agua potable a través de camiones cisternas. También nos dice que ya no es ocasionalmente sino que ya es casi que semanalmente que están comprando camiones cisternas. ¿Cuántos están cobrando? Bueno, fíjate, las tarifas varían mucho porque estamos en una época de hiperinflación. La situación del país hace que casi que a diario estén cambiando el valor de este servicio. Sin embargo, nos hemos puesto de acuerdo tanto cisterneros como vecinos y eso es una de las cosas que sale de esta consulta. La respuesta que dio la gente a la encuesta de que quieren que la tarifa no sea fijada ni por los cisterneros, ni solo por los vecinos, ni solo por la alcaldía. Sino que se haga una mesa tripartita donde vecinos, operadores del servicio de agua a través de camiones cisternas y la alcaldía puedan fijar entonces las tarifas a partir de la aprobación de esta ordenanza. Es quizás una de las cosas más importantes que da esta consulta pública que hicimos a los vecinos. Ahí tenemos nosotros que como otra cosa importante es que por primera vez se pudo realizar esta consulta a través de las redes sociales. Es decir, ya estamos tomando la opinión de los vecinos para ser incluidas en la norma, en la ley, en la ordenanza que vamos a sacar, en la ley local que vamos a sacar para regir esta materia. Es decir, no es la opinión nada más entonces de las autoridades municipales, sino que es la opinión ya directa a los vecinos. Es decir, es empoderando a los vecinos para que ellos tomen las decisiones, las políticas públicas que va a aplicarse a partir de ahora en el municipio de Baruta. Bien, estas fueron las declaraciones del concejal del municipio de Baruta, Héctor Urgeyes Fox, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, quien aseguró que más del 63% de los baruteños no cuentan con el vital líquido en esta jurisdicción y están realizando mesas de trabajo para poder llegar a un acuerdo entre los que suministran el vital líquido a través de camiones cisternas y también a través de la alcaldía y los vecinos. Con esta información y el aporte que tenemos a esta hora, retornamos nuestro contacto al estudio de Noticias Globovisión. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro compañero Luis Carlos Parada por su aporte. Nosotros ahora vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Subé Rodríguez Pérez, quien se encuentra desde la sede de la Universidad.